¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero vamos, que no sé si igualmente va a aparecer por ahí o qué Acojonado Acojonado estoy Bueno Vemos que iba a aparecer por ahí Si es que no está allá afuera Vale, se ha metido ahí Y aquí yo no sé si hay algo Mierda, que ya no me acuerdo los controles, tú Vamos a tirar aquí Vamos a esperar Que a mí me da mucho miedo el puto cabrón este Si vení, va a venir Eso está claro No me digas que no No me digas que no viene, tú No, si esto es muy... ¡Uy! ¡Ay, madre! Ah, vale Digo, a ver si se va a abrir una puerta detrás mía Digo, ¿qué cojones, tío? Yo lo que no sé qué hacer Es si salir corriendo Va a una de las habitaciones o algo Pero es que va a ser un poco... Un poco lío Esto es muy relativo Justamente cuando... ¿Veis? ¿Veis? ¡Uh! Que me salvo, que me salvo Que me salvo Que no siga pa'lante, por favor Que no siga pa'lante, por favor ¡Que no siga pa'lante! Hijo de puta, tío A ver... Yo, ¿dónde coño me meto ahora, vale? ¿Dónde se ha metido, tío? ¿Dónde se ha metido, tío? Está ahí, está ahí, está ahí ¡Eh, eh! Me ha ido ahí un poco la cámara Un poco ahí... Vale, vale, vale La cuestión ahora es... A ver qué cojones... ¿Por dónde cojones voy yo, vale? Estoy ahora mismo cagado Hacen mazo de unos juegos a Outlast Y bueno, esta es la mesa que os dije Aquí me voy a esconder, vale Y voy a ver si viene por aquí Lo siento que sea tan lentito Y que demás Que no sea de piñón fijo, pero... Pero yo soy así Para este juego Vale, a ver ¿Viene o no viene el cabrón? A ver si viene, tío Si viene, sí Oh, se ha ido para allá Se ha ido para allá Se ha ido para allá Hay que aprovechar, hay que aprovechar Porque ahora se mete creo a la izquierda, ¿no? Vamos, vamos Que ahora no nos ve La trampilla, la trampilla ¿Qué cojones que es eso, tío? ¿Es humo sin más? Oh, no me jodas No me jodas No me jodas ¡Ah! Que aquí hay sorpresa Que aquí hay sorpresa Hay un tío ahí, tío Y no me mola nada Joder Y otra tubería por aquí ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Madre mía Es que siento Que si me voy para allá Algo va a pasar Y siento que si voy para allá Algo va a pasar Que se va a caer el tubo o algo Y no me mola nada Así que me voy por donde... Uf, qué mal rollo, tío Hay otro puto tubo aquí también Ah, no Es una rejilla Y es que este tío está aquí Hola Tiene la cabeza ahí, tú Qué mal rollo Qué mal rollo Oh, mira dónde está el gordo Bueno, mirad al tío, ¿vale? Tiene la cabeza ahí Y echa un poco... Madre mía Vale, a ver Qué cojones Ay, la cámara A veces me da unos sustos Para interactuar No me mola un pimiento Lo que pueda pasar aquí Pero... Ay, madre Pasará algo aquí No pasará nada Vale, parece que no Ay, madre Es que cuando baje Algo va a pasar Baja, anda Baja Punto de control guardado Vale, vale Punto de guardado A ver Tengo que pasar por aquí ¿En serio? Vibrería Ah, por aquí Es por donde... Vale Porque suena musiquita Rayante Vale Esa puerta Está chapa Así que tengo que ir O por la izquierda O por la derecha Eso ya... Amigo Por ahí No quiero ir Porque es por donde está el gordo Y esto está hecho Pues eso Una zorrera No se puede pasar por ahí Así que tendré que pasar por aquí Madre mía No me mola nada la idea Pero bueno Me cago en la puta ¿Quién hay por ahí, tío? ¿Quién hay por ahí? Ah, ese, ese, ese Vale, vale Recuperar la llave De la sala recreativa Tócate los cojones ¿Y dónde tengo que ir? Como tengo aquí para abajo Lo llevamos, claro Bueno, este tío Se va por aquí Esta puerta necesita una llave Ok Pues nada Tendré que ir por aquí Que no me mola una mierda Pero bueno Madre mía Madre mía Uf Qué cojones Porque suena música No, ruido Capullo Ah, vale Mira, hay un Hueco aquí Para meterse Joder Otra vez sótanos En serio, tío Otra vez Túneles y todo eso Ah, todo esto ¿Cuántas pilas? Me quedan dos, tú Voy a buscar a ver si hay alguna por aquí Porque es que si no Luego nos las vemos jodidas Tiene que haber una pila por aquí Por lo menos A ver Pues no parece No me jodas Ni una puta pila El guardia tampoco Joder En serio Madre mía Me tengo que meter aquí Que no me hace Ni un huevo de gracia En serio Es que mira qué pasillos Tronco Es que mira qué pasillos Ah, pila, pila, pila Eh, una puerta Que se podrá abrir Ah, no No se puede abrir Y aquí hay Apaga la radio Anda ¿No puedes apagarla? Me cago en la leche Pues me ponen taquillas Para ocultarme Eso me da un mal rollo Que te cagas Eso es que va a venir alguien Ay Madre mía Unas escaleras En las que no voy a ver Quién me va a recoger Ay Joder En serio Qué mal rollo, tío Pero qué sitio más feo En serio Esa puta luz Bueno, sí Así voy a ver mucho No te jode Qué cojones ¿Por qué esa luz ahí? Joder, a ver Porque hace tanto Que no juego Que se me piran los controles A ver, vale Madre mía Tengo que pasar por aquí Esperemos que no venga nadie Ni nada Espero que Vale Pensaba había escuchado algo Joder En serio Qué mal, tío Qué mal No aparece nadie ¿No? Ah Solo me tenía que colar Por aquí Pues bueno Pues baja Hostia puta Qué mal rollo, tío Hostia puta Qué mal rollo, tío Que me Oh 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 Ocultate Ocultate Que alguien va a venir En cuanto He aparecido ahí A chocprang Con el piano, tío Nos hemos quedado Que te cagas Vale Pues esto, ves Esto ya no me mola nada Ay Madre mía Bueno Va a venir un tío No va a venir nadie ¿Ves? Es que Ahora es cuando dices Salgo, no salgo Salgo, no salgo Y te quedas Un huevo de rayado Luego Yo ahora Tampoco tengo Los altavoces En la tele Y entonces Pues como que No digo La mayoría de las cosas Y Y Y Y Escuchar los juegos En los cascos Va a ser que no Yo Yo sufrir No Ay madre Me cago la puta Hay musiquita De mal rollo De esta El tío Ya no está Tocando el piano Eso está claro Que cabrón Se ha ido de ahí Y no le veo Tío Vale Pues 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 Vamos a escondernos aquí Que ahí Si vemos algo Joder ¿En serio? ¿Por qué me hacen pasar esto? Es que yo sé que el tío va a estar por ahí O sea Pero vamos Joder Ha aparecido la mano ahí De repente En mi mano Y me he cagado Coño Fuf Qué mal rollo Tío Qué oscuro está esto Vale Parece no haber nadie A ver Buah Es que yo no sé Ni quién te puede salir Por aquí Tío Ah bueno Que tenemos que pasar a otra habitación No pasa nada Vale Hay un tío ahí En una silla de ruedas Buah Esto no va a molar nada Esto es como una sala de cine ¿No? Buah Hay gente muerta Ah Aquí es donde está el piano Y a saber Dónde está el menda ¿Sabes? Que está tocando Joder No me atrevo ni a bajar Tú Ve despacito Que no pasa nada Por ir despacito Vale Hay una puerta Pero Eh Esa luz Vale Es una luz de exit De salir Me cago la puta Que me tengan que hacer a mí esto Eh Eh ¿Por qué ha hecho eso la cámara? ¿Por qué ha hecho eso la cámara? Eh Vale, un vídeo Esto hay que grabarlo Esto es importante Bueno Ya hemos grabado mucho Ahora Vámonos de aquí Yo me voy a agachar tío Para que no me dé el foco A ver si es que alguien me va a ver por el foco Bueno, bueno Nosotros nos vamos Madre mía Que cague tío De verdad Porque tienen que ser así de cabrones Una puerta Vale, ahí no pasa nada Hay otra puerta pero Supongo que no se podrá abrir Una mesa de escritorio Taquillas para esconderse Mucha sangre Vale Se me había cortado el primer vídeo Y lo que decía Que hay mucha sangre ahí Y claro Voy a tener que ir Voy a tener que ir por esa puerta Eso está claro Madre mía Oh Oh Su puta madre No hay nada Parece ser Y me queda una pila ya con esta Me cago en su puta madre ¿Por qué se hace rasola? ¿Por qué se hace rasola? No ha molado eso Pues encuéntralo tú Te jode Cuando se esconde por algo el tío Chaval Cuando se esconde por algo Ay su puta madre ¿Por qué se oye así? Venga tú Con estos sonidos ¿Cómo vas a seguir para adelante? Porque Yo no tengo narices Yo voy a ir por adelante No voy a girar para atrás Bueno sí Y aquí creo que Ya ha estado ¿No? Oh Vale Esta puerta no se abre Oh Un documento A ver qué pone Eh Farsitis necrotizante Escribió Farsitis necrótica En serio Joder Lo dejo Ah Ah guay O sea Un documento muy interesante Muy completo Y ahora Tengo que subir Aquí arriba Lo cual no mola nada Esto ya es un desban ¿Vale? Pero es que ¿Cómo suena el puto suelo? O sea No me hagas eso No me hagas eso No me hagas eso Esta puerta Esta puerta yo creo que lo dice todo ya Ay madre En serio Tanto sitio Sin susto No es bueno Y nada Pues todo carga ya Otra pila Pues se me va a acabar Qué raro que aquí no haya Ajá Lo sabía yo Otra taquilla Para ocultarme Pero claro Que no sé Qué me va a esperar aquí Ah la llave La llave La llave Su puta madre Su puta madre Su puta madre Me ha cerrado la puerta Tío Me ha cerrado la puerta Ahora tengo que ir por el otro lado Me cago la puta Una polla Una polla Ha salido un tío corriendo De por ahí tío Qué coño Qué cojones Chaval Yo no me atrevo Yo no me atrevo A pasar por ahí Hijo de puta tío Me ha hija el corazón a mil Te lo juro Madre mía Yo no sé si va a volver A subir ese tío Macho Vale Esto es un balcón Y tengo que ir por aquí Tengo que ir por aquí Tú sí Tú sí Tú sí Tú sí Que no pasa nada Hay alguien abajo Parece que no Tú sí Tú sí Que no pasa nada Lo que pase Pues ha pasado Y Y a ver Pues bueno A ver Ah Ahora habrá que saltar Ok Vale Perdonadme Pero es que me habían llamado Como siempre Los inoportunos Vale Dije que había que saltar aquí Vale Y nada Vamos a hacerlo Vamos a saltar Que creo que sí podemos No puede ser que haya nadie Y ahora la puerta Está abierta Pues yo la voy a cerrar Y ahora Lo que yo digo es Quién se sabe el camino de vuelta Porque yo no Y yo Por esa puerta No voy a pasar otra vez Yo salto aquí Toma por culo Que yo creo que no me voy a matar Por ello Digo yo Yo creo que no me mato ¿Vosotros qué decís? ¿Que sí o que no? ¿Qué? Pues yo me mato Uy yo me mato Yo salto Que diga Vamos a ver Es que tío Es que ahora mismo Si caigo no sé dónde voy a caer ¿Qué cojones? El gordo tío El gordo tío El gordo tío ¡Ah no! Hostia Hostia El menda este Que estaba con el otro ¡Hala! ¡Tú! ¡Qué canteo! No vengas pa'cá No vengas pa'cá Porque no te da ningún motivo Para que vengas pa'cá Tranqui, tranqui Que no me muevo Venga Vete a tomar por culo Corre Vamos Vete a la mierda Y cámara No me hagas eso Y si me voy ¿Por dónde ha entrado? ¿Qué ha hecho? Hostia Mira Se le ve la chorra ¡Qué bueno! Vale Pues vamos por donde ha ido él Tranquilo Que yo me voy Que ya me voy Tú tranquilo Mira una pilita Bueno Pues como vengo aquí A ver cómo Me escondo yo Ah, hay un ataque Ahí, ¿no? No, no Vamos por aquí ¡Ah, mirad! Hemos salido Puta madre, tío Vale Y hay un menda ahí Que no me hace nada de gracia Que creo que era este, ¿no? Sí Qué cara de mala leche tiene Se le ven la chorra, tío Vale Pues ya tenemos la llave Vamos a abrir Y... Vámonos Digo, a ver si pasa la típica de... De que abro la puerta y desaparece Buah Madre mía, chaval Estamos ya en el desván, ¿no? O algo de eso Porque, madre mía Un... Un vestíbulo ¡Uuuh! ¡Uuuh! Hostia Ha pasado un tío por aquí, ¿no? Ha abierto la puerta, ¿no? Hola, chaval O no O no lo ha abierto No, no parece Pero me ha dado un mal rollo Que te cagas Y como todo va a pasar por aquí Ah, no ¿Y no se le ve? ¡Me cago la puta! Vale, pues si no es esta puerta Será la otra O esta de aquí Que va a ser esta de aquí Joder, qué mal rollo, tíos Vale, a ver Ah, es que hay dos puertas Una aquí Y otra ahí Supongo que dará igual cualquiera, ¿no? No Tengo que entrar por esa Así que Pues vamos para allá Y... Y... Uy, madre Uy, madre Mira, otra puerta ahí, tío ¡Oh! Hay un Menda ahí, chaval Hay un Menda ahí Eso es un fantasma, tíos Eso es un fantasma, tíos Eso no me gusta na' Eso es un fantasma, tíos Os lo digo yo Que eso es un fantasma Pero ya te digo que eso es un fantasma O eso... O es un tío ahí Que está ahí, ¿sabes? Pero yo, ¿cuántas pilas tengo? Ah, vale, tengo una No me gusta na', ¿eh? No me gusta na' Esto, tío No me gusta nada esto Pero ni un po... Ya me está haciendo extraño La puta cámara Es que yo no me atrevo a pasar Como tengo que ir obligado ahí, tío Pues va a ser que sí, ¿eh? Pues va a ser que sí Que tengo que ir... Y eso es un fantasma con... Ah, no, no, no No es un fantasma Y ahí hay una puerta Tendré que ir por ahí Vale, tranquilidad, ¿eh? Que yo solo quiero coger esa puerta Nada Es un tío de estos tarados Pero que espero que no... No me haga nada, ¿vale? Vale, pues esta puerta no puedo cogerla, tío Esta puerta no puedo abrirla ¿Qué hago? ¿Tendré que ir a hablar con él o algo, macho? Ahí su puta madre Ahí su padre Hay otra puerta ahí Así que vamos a evitarle Que lo mismo tenemos que ir por esa Eh, cuidado Sí, mirad, 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 mirad Está abierta, está abierta Vamos a recargar Y vámonos Vámonos Abre ¡Joder! Ahora salió en un multipasillo de estos Vale, este no se da cuenta No se da cuenta o no se ha querido dar cuenta Esa es otra también Vale, pues tenemos que ir por aquí Hay una puerta a la derecha Con una tele Y aquí hay un hueco para meterse ¡Oh! No, 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 no Yo ahí no quiero ir Yo ahí no quiero ir Bueno, bueno Aquí empieza A manifestarse la peña Aquí hay mucha gente ya, tío Haciendo el capullo ¡Echamos un billar! Pues yo en vez de estar haciendo el capullo Me echaría a billar, tío Está más guapo, ¿sabes? Pues bueno, vamos a ver Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Checkpoint Y... Cuidado, eh Que no te voy a hacer nada Cuidado, eh Cuidado Qué mal rollo, tío Esta puerta no se puede abrir Los baños no sé si habrá Vale, en los baños no hay nada Pues tenemos que ir por aquí Otros rezando Otros rezando Amigos Están como todos sin notizar, ¿no? Están todos rezando, tío Vale, pero yo quiero una pila o dos Por lo menos ¿No tenéis ninguna? Me he excavado la leche Y aquí si abro Va a haber más gente rezando Por supuesto ¿Por qué? ¿Por qué están todos rezando, tío? Otros rezando Uy, una puerta entornada Va a ser por aquí por donde tengo que ir, eh ¿Qué pasa a mí? Ah, no En serio Una pila, tío Ah, documento Documento A ver El Evangelio de Judas Eh, vamos a ver Soy un suplicante indigno Que solo puede servir a nuestro señor Alimentándolo Llévame contigo Wallrider Oh, oh Permite que el apóstol de mi rebaño Lo vea Y lo propague con sus mentiras Para una mayor verdad Ha llegado tu hora En la tierra Mi carne ansia Tu hermoso espectro Mi sangre está llena de ti Y espero ser liberada Esta es mi oración Escribe tu Evangelio Con mi sangre Coño No ha molado mucho Pero bueno Eh, pues nada Vamos a seguir pa'lante Uy, que oscuro está eso Pila Vale Unas escaleras Oh, que coño es esto, tío Uy, madre No, no me hagas eso, cámara ¿Qué tengo que hacer, eh? ¿O tengo que volver pa' atrás? ¿Qué narices tengo que hacer, tío? Porque si esto está chapado Aquí no hay nada que hacer Pues hay que volver pa' atrás Porque aquí tampoco Aquí hay una puerta Nada A la puerta de exit Tendré que ir, ¿no? Estos siguen rezando, ¿no? A ver si me va a salir uno Sí, sí Siguen rezando Y por aquí he entrado, ¿no? Vale Hostia, ¿dónde tengo que ir ahora, tío? Para cerrar Hostia, pues no tengo ni idea, eh De dónde tengo que ir A lo mejor me tengo que meter en la habitación De uno de estos Pues A lo mejor habrá un hueco o algo Por donde colarme No tengo ahora mismo ni idea Es lo más seguro, ¿vale? Pero No No prometo nada ¡Ah! La ventanita Sí, señor Vale Ya sabemos dónde hay que ir Pero la cosa es ¿Dónde tenemos que ir? ¿A la izquierda o a la derecha? Creo que tenemos que ir A la izquierda Joder, pues ha sido Ha sido una suerte de novedad Sabía yo que tenía que ir A una habitación o algo Para Vale Hemos llegado a otra habitación Y Voy a ser caprón Pero lo voy a dejar aquí Interesante Como debe ser Así que bueno, tíos Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Darle un like Compartirlo Y bueno Seguiré con la serie Ya digo Con esta serie Voy a acabarla hasta el final Porque Aunque me acojone Este juego me gusta bastante Y bueno Voy a hacer la voluntad Voy a tener voluntad Para subirlo entero Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!